A partir de hoy la consulta externa del Hospital San Juan de Dios atenderá con normalidad, anunciaron las autoridades, esto luego de que en agosto pasado el personal de dichos centros se declarara en asamblea permanente por la carencia de seguridad externa e interna en el lugar. El director del hospital confirmó en conferencia de prensa que la consulta externa para adultos atenderá de manera normal, tomando en cuenta que ya se incrementaron las medidas de seguridad en el perímetro de la institución de salud. Como decía el doctor Bravo, gracias también porque contamos con un comité de gestión de riesgo y gracias a este comité se han implementado una serie de acciones de seguridad que han determinadas principalmente a la protección y a salvaguardar la vida y la seguridad de cada una de las personas que están dentro del hospital, hoy a ser pacientes, familiares de pacientes, visitantes y al propio personal del hospital. Por aparte, Luis Hernández, director de San Juan de Dios, indicó que los guardias que ahora custodian las instalaciones cuentan con chalecos antibalas, radios y detector de metal. Gracias por ver el video.